Hace 22 años que formo parte del emprendimiento Huerta Lilén, mi esposo es productor hortícola y hace dos años que estamos dentro del cambio rural, de turismo rural, dentro del grupo Tradiciones Mediterráneas. La realidad es que los encuentros son sumamente enriquecedores, porque uno tiene la oportunidad y la posibilidad de acercarse a capacitaciones que de otra forma uno no las haría porque uno generalmente se mete en su emprendimiento y el día a día y el trabajo te hacen que uno por ahí no tenga la posibilidad de acceder a este tipo de capacitaciones. La red en sí para nosotros nos benefició muchísimo porque nos permitió conocer gente de otros lugares. Nos viene bárbaro porque te dispara la voluntad de hacer otras cosas, a experimentar sin haberlo tratado antes, porque nosotros somos nuevos en turismo rural, entonces es como que uno se anima más. Hemos desarrollado, hemos cerrado el círculo de la crianza de cerdo con la gastronomía, donde hacemos turismo rural con reserva y nuestro caballito de batalla hoy es el lechón al asador. Estamos en el distrito de Saavedra, kilómetro 87 y medio, y bueno, en conjunto trabajando todos, promocionando el turismo y relacionándonos mucho con la gente de turismo de Torquí, porque nos ha abierto las puertas como para poder ser un poco el lapso, ya que geográficamente estamos ligados. Así que bueno, traccionando el turismo rural, en capacitaciones, yo tengo varias, pero la de turismo rural me ha traído a mi persona esto de que nosotros no somos competencia de nadie, sino que somos el nexo del otro como para poder traccionar el turismo y brindarle al turismo, que yo digo que el turismo rural tiene una gran virtud. Somos lo que somos, somos naturales, la gente busca la espontaneidad de la gente de campo o de la gente que estamos ligados al turismo rural y nos brindamos como familia, y eso hoy está en la cresta de la obra. Y encontrarte con el resto de los integrantes de Cambio Rural te potencia, porque te llenas de satisfacciones, de alegrías, de recuerdos, y cuando vos y tenés una caída de un golpe bajo, el otro te levanta, y bueno, eso es lo que yo siempre manifiesto, digo, el turismo rural es todo solidario, todo optimismo y bueno, obviamente aire puro. Soy originario de Cabildo, pero hace varios años que vivo en Buenos Aires, siempre mantuve mis raíces en Cabildo por mis padres, mis abuelos, inmigrantes italianos, y ya hace unos seis años empezó mi idea de plantar olivos, una forma de hacer algo saludable en cuanto a la alimentación, y una vez implantados los olivos surgió prácticamente en forma natural el concepto de hacer turismo ligado a la olivicultura, y así empezamos Olivo del Napostá. La sorpresa de que haya tantos emprendedores con tanta potencialidad, en donde uno pueda intercambiar y ver qué se está haciendo, colaborar en lo que se puede, recibir colaboración, me parece que es fundamental, ¿no? El intercambio de ideas, de voluntades, es realmente lo rico que tienen estos encuentros, y rico también en la gastronomía, por cierto. Esperemos que siga siendo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!